... Todos los artículos diciendo por cómo hacer de la educación la participación y la transformación de la política un hecho. ¿Y qué hace un matemático metiéndose en política? Pues hombre, yo desde muy temprano tuve conciencia de que por el hecho de haber nacido con una condición particular aquí en Medellín, yo nací en una familia, mi papá era un arquitecto destacado, privilegiado en la sociedad colombiana y desde muy temprano decía, pero uno para poderse realizar en una sociedad no tiene que depender del origen, sino que una sociedad justa tiene que ser una sociedad que nos da oportunidades para que desarrollemos nuestras capacidades. Entonces siempre pensaba que yo tenía que trabajar en Colombia para aportar a construir una sociedad justa y hacer por lo menos que la educación no dependiera y no dependa del origen social de las personas. Tú fuiste alcalde de Medellín del año 2004 al 2008. Sí. Y ahora actualmente desde hace dos años eres gobernador. Dos años, casi tres. Gobernador de Antioquia. Que es el departamento, la provincia que diríamos nosotros. De... cuya capital es Medellín. Sí, señor. No sé qué imagen tenía usted de la política cuando entró en política. ¿Qué pensaba de la política? Que era fastidiosa, que los partidos no convocaban, que el partido no tenía ni ideas ni propuestas, que no retaban, que no seducían, que para personas que queríamos pensar, tragarnos el mundo, cambiar el mundo, no había un espacio allí. Sí, pero nosotros hicimos... Entonces, después de muchos años, y ese es el punto, por ejemplo, a mí me gusta explicarlo de esta manera, yo escribía artículos de opinión y explicaba y exponía mis argumentos. Y al final decía, hay que hacer tal cosa. Y después de tantos años, con este grupo de amigos inicial que nos encontramos, dijimos, pues nos podemos morir escribiendo qué es lo que hay que hacer. No nos gustan muchas cosas de las que vemos. Nosotros eran una especie de indignados con respecto a ese mundo. Y entonces dijimos, pues hasta aquí llegamos, nosotros vamos a organizar un movimiento cívico, independiente. Nos vamos a encontrar un grupo de personas básicos, muy pocas, inicialmente acá, de ONGs, del mundo académico, del mío, de la ciencia, de la cultura, del periodismo, algunas personas de algún mundo de la empresa, profesionales. Y nos encontramos y decimos, pues vamos a construir un movimiento cívico independiente, de nos vamos a organizar y nada más ni nada menos que nos ponemos como reto ganarnos la alcaldía de la ciudad más hermosa del mundo, que se llama Medellín. Tal y como lo cuenta de esas primeras personas que se sumaron al movimiento, que venían de la academia, del periodismo, no sé, da la sensación de un movimiento un poco elitista. ¿Sí? Pues elitista en el sentido de que somos personas peculiares dentro de la sociedad, que tenemos una educación, una formación, pero no vivimos en el término de élite de clases sociales que tienen una riqueza económica. Una élite en el sentido de la educación, de los conceptos, del compromiso. ¿Y cómo reaccionan las fuerzas tradicionales de la política cuando ustedes dan ese paso de entrar en política? Pues se burlan. ¿Se burlan? Sí, claro. La primera encuesta que salió cuando yo era candidato fue 0%, 0%. ¿Eso es lo que iban a sacar en las elecciones? Sí, 0%. 0%. ¿Pero cómo hacemos nosotros la política? Pues lo hicimos de una manera extraordinaria. Y fue caminando. Íbamos escuchando y empezamos a establecer relaciones, vamos repartiendo un volante esquina por esquina. O sea, contacto directo con las personas, sin escoltas, sin guardaespaldas, sin carros blindados, nosotros físicamente en la calle acercándonos a las personas. Entonces se burlaban de nosotros y decían, ¿estos creen que así, este peludo, en esa época tenía más pelo, pero nosotros, que representamos todo este grupo, creen que le van a ganar a estos superpartidos tradicionales en Medellín? O sea, no es que no estamos hablando de un pueblito. Entonces yo recuerdo entregando el primer volante en la calle a un señor. Le dije, mira, nuestro, como hablamos nosotros acá, mira, hombre, este volante, para qué. Me dice, ¿vos quién sos? Me miraba así, pero yo sentía vergüenza. La foto mía, entregándole yo a alguien la foto mía. Yo respiraba profundo y pensaba en mis colegas matemáticos y decía, ¿qué dirían de este loco? Nosotros íbamos, nosotros nunca tuvimos una plaza llena para dar un discurso, yo no sabía qué era eso, pero cada persona le damos el mismo discurso como si fuera la más importante del planeta Tierra. Y aprendimos a hacer política desde cero. En la política se actúa bajo un principio muy conocido, el fin justifica los medios, hay que ganar. Y para ganar, de cualquier manera. Y nosotros decimos, son los medios los que justifican el fin. La forma como hacemos la política, la forma como llegamos al poder, determina la forma como gobernamos y construimos la mayor riqueza que hemos construido nosotros, que se llama confianza. Y la confianza, precisamente, la crisis de los partidos en España, la crisis de muchos en el mundo, es precisamente que la gente no confía en quienes toman decisiones. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación para que usted se convirtiese en un líder? Los medios de comunicación, en primera instancia, tenían simpatía por nosotros. Yo estuve en medios de comunicación, yo estuve en radio, participaba en algún programa de radio, escribía columnas, pero... Pero tengo entendido que usted había trabajado en programas de televisión. Sí, pero de televisión muy poquito. En Operación Ciudad, en Telemedellín, en Zanahoria, Teleantioquia... Sí, pero sí, está bien informado. ¿Le ayudó la televisión a ganar las elecciones? Yo no creo, sinceramente no creo. Pero hemos visto que su presencia era destacada en los medios. Pues no tanto, no tanto. Creo que una vez elegido alcalde, usted siguió saliendo en televisión, obviamente. Sí, claro, y hoy también salgo en televisión, en Teleantioquia. ¿Tiene su propio programa? Claro. ¿Qué se llama? En Medellín se llamaba Con el Alcalde y aquí en la gobernación se llama, adivinen. ¿Con el gobernador? Exactamente. ¿Es habitual en países como Colombia que los alcaldes, los gobernadores, los presidentes tengan su programa de televisión? Pues yo no sé, pero yo sí lo he tenido siempre. Y es muy importante porque nosotros tenemos que explicar que nosotros no ganamos porque yo haya salido en televisión o porque tengo una apariencia u otra, sino porque trabajamos, luchamos, vamos a la calle, conectamos con la gente, respetamos, escuchamos y cumplimos. ¿Usted es de izquierdas o de derechas? Yo soy cívico independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente una de las cosas que se ha hecho acá es tratar de poner a cada uno en una casilla. Y nosotros rompemos con las casillas, nosotros rompemos con la estructura política tradicional, la forma de organización, unos principios. Por ejemplo, tres problemas planteamos nosotros para resolver. Uno, las desigualdades sociales. Primer problema, nosotros no lo aceptamos. El segundo, la violencia. Nosotros lo que hemos vivido de violencia acá es dramático en muchos sentidos. No es nuestro orgullo, es el dolor nuestro. Y tercero, la cultura de la ilegalidad que tiene la corrupción como un capítulo estelar. El conjunto básico de principios, tres problemas. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a resolver. Ahora, de derecha a izquierda, dígame, pues qué sabe. ¿Cómo se financió el movimiento ciudadano? Nosotros, dentro de la ley colombiana, se pueden hacer unas contribuciones, hay unas leyes. Nosotros aportamos unos recursos entre nosotros, mínimos. ¿Recibían donativos de gente? Sí, donativos de empresas. Todo lo que nosotros hemos recibido ahí está escrito. ¿Ustedes han sido completamente transparentes en los donativos que han recibido por parte de empresas, por parte de particulares? Por todos, ahí están. Yo le juro a usted, por la madre patria, por Colombia, por mi madre, por todos nosotros, que nosotros nunca hemos recibido un peso que no podamos justificar. Y ahí está. Y ese es el poder que nosotros tenemos. ¿Quién se imagina la cantidad de enemigos que tenemos nosotros ahora? Pues es muy grande, grande entre comillas, dentro del mundo de la política y de lo público. ¿Cuáles son sus enemigos? No me gusta mencionarlos. Pero son los corruptos, los que antes hacían negocio con los políticos. No tengo la menor duda, de eso no tengo la menor duda. ¿Y cómo han conseguido vencer a esa gente que supongo que tiene mucho poder? Sí, claro. Que son poderes fácticos dentro de un país como este. Sí, sí, claro. Y que le ven a usted como un tío que ha llegado aquí y ha montado un sistema diferente. Sí, y a mí me ponen demandas todos los días, me insultan, de todo. Nunca los respondo, nunca. Nosotros jugamos, para decirlo, en términos futbolísticos, solo jugamos en nuestra cancha. Yo siempre le digo a nuestra gente, no nos salgamos. Si nos salimos de nuestra cancha, perdemos. ¿Y a ustedes? ¿No les han encontrado nunca un escándalo de corrupción? No. Nosotros nos podemos equivocar en alguna cosa, pero nosotros no nos hemos robado un peso. Y somos transparentes y nos hemos propuesto como cultura, como forma de vida, de la política y de lo público, responder por todos nuestros actos.